Las ecuaciones son operaciones matemáticas o herramientas que nos ayudan a resolver algunos problemas matemáticos. Como la resolución de estos problemas no es algo sencillo, pues los hemos dividido en esta serie de vídeos y hoy en concreto vamos a trabajar los problemas de ecuaciones referidos a dos números sin pares consecutivos. Bueno, haremos un par de ejercicios y los vamos a explicar paso a paso dentro de esta serie de vídeos que estamos realizando en el canal sobre resolución de problemas de ecuaciones. Hoy serán ecuaciones de primer grado, así que bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de matemáticas. Que te invito a que veas y que si te gusta me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora, toma nota que comenzamos. Para resolver problemas matemáticos con ecuaciones lo primero que vamos a hacer es leer el ejercicio. Lo vamos a leer con detenimiento y vamos a identificar de qué tipo de problema se trata, porque va a haber problemas de edades, geométricos, numéricos... Pues leeremos el ejercicio detenidamente y vamos a ver de qué tipo será el problema. Calcula tres números impares consecutivos cuya suma sea 201. Evidentemente se va a tratar de problemas de tipo numérico. Para la resolución de estos ejercicios resultan muy útiles unos pasos que os he dejado aquí, que los vamos a ir siguiendo cuando vayamos explicando el ejercicio. Primer paso, leer, que ya lo hemos hecho. Segundo lugar, vamos a identificar las incógnitas. En tercer lugar, vamos a escribir una ecuación, después resolveremos esa ecuación, vamos a dar la solución y vamos a comprobarla. Pero esto lo vamos a ver mejor paso a paso. El primer paso ya lo hemos hecho, leer, pero no importa por leerlo un par de veces para identificar los principales datos del ejercicio. Calcula tres números impares consecutivos cuya suma sea 201. Aquí nos habla de que va a haber tres números y que además tienen que ser impares. Determinadas palabras en los enunciados del ejercicio nos van a indicar cuáles pueden ser las incógnitas. Entonces, nos habla de tres números. Entonces vamos a tener que poner primer número. Tenemos tres números desconocidos y los tres deben ser impares. ¿Qué necesito yo para que sea un número impar? Lo debo poner con una expresión algebraica, es decir, que lleve la incógnita X. Pues para que un número sea par, siempre multiplicábamos por dos. Pues para asegurarnos que el número es impar, pues vamos a coger un número par, es decir, el 2X y le vamos a sumar uno. Y de esa forma, siempre nos vamos a asegurar que el número que obtenemos es par. Es decir, que el primer número le vamos a llamar 2X más uno. Y nos vamos a asegurar que es un número impar. ¿Qué hacemos para pasar de un número impar al siguiente? Pues vamos sumando dos. Luego, para el siguiente número impar va a ser 2X más, en vez de sumar uno, le sumamos uno y dos, pues van a ser uno más tres. Y para el tercer número va a ser 2X más 5. Igual, si hubiese más números, pues iríamos colocando más 5, más 7. De esta forma, esta es la forma general de un número impar, que lo debéis tener en cuenta y colocarlo siempre así cuando nos hablen de números impares en los ejercicios. Y ahora ya vamos a leer una parte del enunciado, nos ha dado para escribir las incógnitas, y la otra parte nos va a dar para el siguiente paso, que es escribir la ecuación. Y dice, cuya suma sea 201. Palabras clave que nos van a ayudar a escribir la ecuación. Dice que la suma de esos tres números va a ser 201. Luego ya solamente basta con escribir la suma de estos tres números, que sería 2X más 1, más el segundo número, que sería 2X más 3, más el tercer número, que sería 2X más 5. Y esto va a ser igual a 201. Lo vamos a escribir aquí, que este sería el primer número. Esto de aquí sería el segundo número. Y esto de aquí sería el tercer número. Lo único que hemos hecho ha sido sumarlos los tres y el resultado final va a dar 201. Ahora ya solamente basta con resolver la ecuación. Para realizar estos ejercicios ya tenéis que saber cómo se resuelven estas ecuaciones. Por si acaso, yo os voy a dejar el enlace al tema completo de ecuaciones, para que podáis dar un repaso, si aún no lo tenéis, pues muy dominado ese tema. Así que ahora ya vamos a ver. Vamos a colocar por un lado todas las incógnitas en el primer término. Es decir, vamos a dejar 2X más 2X más 2X en el término de la izquierda. Y a la derecha vamos a colocar lo que ya tenemos, que es también un número, 201. Y vamos a pasar todo lo que está aquí en este lado, pero que sea numérico. Es decir, el 1 va a ser menos 1. Aquí está más 3, que en el otro lado va a ser menos 3. Aquí está más 5, que en el otro lado va a ser menos 5. Bueno, y ahora ya agrupamos. Y tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6, con lo cual serían 6X, sería igual a 201, que es en positivo, y esto sería 1 y 3, 4 y 5, 9, 201 menos 9. Y esto va a ser 6X, va a ser igual a 201 menos 9, que son 192. Y ahora despejamos la X, de manera que va a ser 192, y el 6 que está aquí multiplicando pasa dividiendo, dividido entre 6. Con lo cual, 192 entre 6, la X va a ser 32. Esto sería lo que vale la X, y ya a veces podéis decir, ¿esta ya es la solución del ejercicio? No, porque ahora los números no eran X, el primer número era 2X más 1, el segundo era 2X más 3, y el tercero 2X más 5. Luego debemos calcular esos números. Entonces, nos vamos aquí, y vamos a poner 2X por 32, que vale la X, más 1, eso lo que nos da ahí va a ser el primer número. Es decir, 2X por 32 va a ser 64, más 1 va a ser 65. Ese sería el primer número. Ahora, 2X por 32 más 3 va a ser 64, más 3 va a ser 67. Y el tercer número va a ser 2X por 32, más 5, que va a ser 64, más 5 van a ser 69. Ya tenemos la solución del ejercicio, el primer número sería 65, el segundo número sería 67, y el tercer número sería 69. Ahora, falta el último paso, que es comprobarla. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues primero, con la primera condición, que eran 3 números impares consecutivos. Vemos que efectivamente los 3 son impares y además van seguidos, es decir, son consecutivos. Y por último deben sumar los 3, 201, 65 más 67 más 69, suman 201. Luego este primer ejemplo ya lo tenemos. Vamos con un segundo ejercicio, que dice, calcula 3 números impares consecutivos, tales que el primero menos el segundo, más la tercera parte del tercero, dé como resultado 5. Tenéis aquí como pista, que como habla de 3 números impares consecutivos, los tenemos escritos ya aquí del ejercicio anterior, y como hemos dicho antes, vamos a seguir estos pasos, que os ayudarán a resolver el ejercicio. Primer paso, leerlo, que ya lo hemos hecho, pero lo podéis leer más veces para identificar los datos. Ahora dice, calcula 3 números impares consecutivos, 3 números impares consecutivos, que ya los teníamos aquí, 2x más 1, 2x más 3, 2x más 5, que ya hemos explicado antes cómo y por qué eran así, tales que, ahora es donde nos tenemos que fijar, el primero menos el segundo, pues vamos a ir lo escribiendo, tales que el primero, que es este, 2x más 1, menos el segundo, ¿cuál es el segundo? Este 2x más 3, y ahora dice, más, la tercera parte del tercero, Tercera parte del tercero es, escribiendo el tercero y dividiéndolo entre 3, es decir, 2x más 5, dividido entre 3, como es la tercera parte del tercero, dar como resultado 5. Ahora, bueno, vamos a escribir aquí, que este era el primer número, la primera condición, esta era la segunda parte, y esta es la tercera, o sea, primer número, segundo número, y la tercera parte del tercero. Vamos a repasar, que dice, que el primero menos el segundo, que ya lo hemos escrito, más la tercera parte del tercero de como resultado 5. Ahora, vamos a hacer el mínimo como múltiplo de los denominadores, que en este caso es 3. Entonces, eso lo pondríamos en todos los denominadores. Y ahora debemos dividir entre el denominador, que en este caso, como no hay nada, es como si hubiese un 1, en todos estos que no hay nada, como si tuviesen un 1. Sería 3 entre 1 a 3, y 3 por el numerador, luego tendríamos 3 paréntesis, 2x más 1. Aquí, 3 entre 1 a 3, pues pondríamos 3 paréntesis, 2x más 3. Y ahora, 3 entre 3, pues cabe 1, por lo cual en este no hacemos nada. Y en el último, 3 entre 1 a 3, 3 por 5, 15. Ahora, una vez que lo tenemos así, ya podemos quitar los denominadores, y ya vamos a ir efectuando la operación. Y vamos a poner 3 por 2, este, el 3 multiplica a cada uno de los del paréntesis, aplicando la propiedad distributiva, y serían, 3 por 2 serían 6x, 3 por 1 sería 3. Ahora, menos 3 por 2 serían menos 6x, y 3 por 3 sería, menos por más serían menos 9. Y ahora aquí, más 2x, y más 5. Y esto sería igual a 15. Agrupamos ahora, y nos quedaría 2x, ahora serían 3 y 5 serían más 8, y menos 9, igual a 15. Entonces nos quedaría 2x, 8 menos 9 nos queda menos 1. x sería igual a 16, dividido entre 2, que sería igual a 8. x sería igual a 8. Bueno, pero ahora vamos a leer el enunciado, digo, nos hemos equivocado, porque nos hablan de números impares, y aquí nos ha salido un número par. No, porque si os fijáis aquí, los números los tenemos que obtener ahora. Esto es lo que vale la incógnita x, pero nosotros para dar la solución, debemos sustituir la incógnita igual que hemos hecho antes, aquí, y calcular 2 por la x, que vale 8, más 1, es decir, 2 por 8, 16, más 1, son 17. Ya tendríamos el primer número como solución, que el primer número sería 17. Ahora, el segundo número sería 2 por 8, más 3, 2 por 8, 16 y 3, sería 19. El tercer número sería 2 por 8, más 5, 2 por 8, 16 y 5 serían 21. Luego los tres números serían 17, 19 y 21. Ahora, tenemos que ver la condición, primera, era que fuesen impares consecutivos, que ya los tenemos 17, 19 y 21, tres números impares consecutivos porque van seguidos. Nos queda por último comprobar la solución, de forma que, nos dicen que el primero, ¿cuál es el primero? 17 menos el segundo, que es 19, y más la tercera parte del tercero, la tercera parte del tercero, que es 21 dividido entre 3, que es 7, eso nos tiene que dar igual a 5, entonces, son 17 menos 9, que son menos 2, menos 2 más 7 son 5, y 5 igual a 5, luego efectivamente está comprobado. Terminamos esta explicación con un problema final sobre números impares consecutivos. Puedes tomar nota del enunciado, intentar resolverlo, y a continuación explicamos la solución y los pasos para realizar estos ejercicios. Primero leeré el problema. Tres números impares consecutivos suman 81. ¿Cuáles son? Segundo paso, identificar las incógnitas. El primer número impar sería 2x más 1, el segundo número sería 2x más 3, y el tercero serían 2x más 5. A continuación escribimos la ecuación. Como se trata de números impares consecutivos, basta con sumarlos, 2x más 1, más 2x más 3, más 2x más 5, y su suma da 81. A continuación resolvemos la ecuación. Y la x daría como solución 12. Desde ahí nos vamos al paso número 5 con el que vamos a escribir la solución. Desde el primer planteamiento donde hemos escrito las ecuaciones. El primer número sería 25, el segundo número sería 27, y el tercer número sería 29. Y por último vamos a comprobar la solución efectuando la operación de esos tres números impares sumados, que sería 25 más 27 más 29, que sería 81. Bueno, pues hasta aquí llegó el vídeo que hemos dedicado a la resolución de problemas de ecuaciones de primer grado con números impares. Si te ha gustado me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes, y suscribirte gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos, y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!